¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Airbus, el reconocido fabricante de aviones y helicópteros, está desempeñando un papel destacado en el impulso del mercado de helicópteros en América Latina. Con una sólida presencia en la región y una oferta diversificada, la compañía europea se posiciona como un socio estratégico para las Fuerzas Armadas y Operadores Civiles, en la búsqueda de soluciones aéreas versátiles y confiables. Desde los monomotores hasta los helicópteros pesados, Airbus ofrece una amplia gama de modelos que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Recientemente, la empresa ha llevado a cabo un exitoso tour de demostración de su H-145 en Colombia, donde el helicóptero de Airbus demostró sus capacidades operativas en escenarios reales y recibió una respuesta positiva por parte de las autoridades y el personal militar colombiano. Una de las mayores fortalezas de los helicópteros Airbus es su capacidad de adaptación a diversas aplicaciones, incluyendo rescate, evacuaciones médicas, lucha contra incendios, transporte de tropas y reconocimiento, entre otros. Esto, sumado a su eficiencia y ahorro en costos operativos y de mantenimiento, los convierte en una opción atractiva para los operadores, tanto civiles como militares en la región. Además, Airbus ha demostrado interés en el desarrollo de un sistema de helicópteros de ambulancia en América Latina. Dada las limitaciones geográficas de la región, contar con una flota especializada en evacuaciones médicas y atención médica aérea se vuelve fundamental para salvar vidas en situaciones de emergencia. El medio de información militar webinfomil.com tuvo la oportunidad de hablar con Alberto Robles, jefe militar para América Latina de Airbus Helicopters, acerca de las perspectivas de la compañía en el país y en especial de su ofrecimiento a Colombia de helicópteros H-145 y H-125 para las Fuerzas Armadas. Robles afirma que hay buenas expectativas en general y muchos proyectos. Se están retomando de nuevo en diferentes países desde México hasta Argentina. Hay varios proyectos que están retomándose de nuevo que generan oportunidades que son interesantes y en las que vamos a participar, por supuesto, afirma el jefe militar. En la parte de los bimotores livianos tenemos el H-145, que es uno de nuestros productos estrella como posibles reemplazos de flotas de helicópteros UH-1H Way y similares multirol, como lo son el salvamento, rescate y evacuaciones médicas, lucha contra incendios, apoyos logísticos, apoyo a la ciudadanía y todas esas misiones que son posibles realizar con el H-145. En este momento hay varios proyectos que tenemos en marcha y también tenemos algunos con los helicópteros pesados, como el Superpluma. Ha habido peticiones específicas de algunos países de América Latina para este tipo de productos en el mercado militar, asegura Alberto Robles. Comentó que el balance general fue positivo en Colombia el año anterior. Tuvimos la oportunidad de mostrar in situ todas las capacidades operativas que tiene el helicóptero y salir un poco de las prestaciones para que fueran los propios técnicos y pilotos de las Fuerzas Armadas colombianas los que comprobaran dentro de lo que son sus propios escenarios reales operativos la capacidad que tiene el H-145. En general yo creo que nos fue muy bien. De hecho el helicóptero cumplió con todas las misiones que nos pidieron que hiciéramos. Como sabes, entramos por Cartagena, estuvimos en Barranquilla y Madrid, fuimos a Río Negro, Tolemaida y Melgar. Por lo cual ha sido una gira muy completa que nos dio la oportunidad de demostrar realmente todo lo que es capaz de hacer el helicóptero. La respuesta que hemos recibido es una respuesta positiva por parte del ejército en primer lugar y de las otras Fuerzas Armadas. También dijo que sería un reemplazo idóneo para la vetusta flota de helicópteros Way-2. La primera ventaja sería un enorme ahorro en los costes operativos, ya que un helicóptero como el Way enfrenta problemas como los enormes costes de mantenimiento. Asimismo, el adquirir un helicóptero nuevo significaría pasar una aeronave 50 años más adelante en tecnología. En comparación con lo que sería nuestra competencia directa, el H-145 es el más barato en costes de operación de mantenimiento comparándolo directamente con los otros helicópteros que se están valorando. Es un helicóptero que está probado en múltiples escenarios y lo que sí hemos conseguido demostrar es que somos capaces de hacer las mismas misiones que helicópteros que son en teoría más grandes y por lo tanto también más caros en adquisición, operación y mantenimiento que es lo que ofrece la competencia. Es decir, podríamos llevar el mismo tipo de carga que otros helicópteros que son más pesados, mayores y más costosos que el H-145. Sabemos que los Way-2 han hecho un trabajo impresionante, pero se tienen que sustituir. Cuanto más tiempo pase es peor para los costes, pero sobre todo peor para la seguridad. Por demás, es un helicóptero que cada vez está teniendo más accidentes e incidentes y creo que hay una urgencia de las Fuerzas Armadas por comenzar a tratar seriamente su sustitución. En este tema es en el que queremos estar, colaborando con las Fuerzas Armadas y tener la capacidad de competir. Eso es lo único que al final queremos, que nos consideren como una alternativa y una vez que evalúen, pues bueno, tomarán la decisión que mejor se adecue a sus necesidades, aseveró el jefe militar de Airbus. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.